Señores, en todas las asignaturas hay un problema común. Las faltas ortográficas. Los estudiantes escriben en las pruebas y actividades de aprendizaje de las asignaturas, tal como lo hacen en las redes sociales o en un graffiti. Debe abordarse el tema en el espacio de reflexión semanal, analizando los errores sistemáticos detectados. También compartir con las familias de qué manera podrías ayudar en casa. Se han sistematizado algunos resultados que han sido alcanzados. Entre ellos, mayor compromiso e interés de los estudiantes por mejorar su desempeño ortográfico. Resultados interesantes, especialmente con relación a acentuación. La ortografía dejó de ser patrimonio exclusivo del maestro de lengua. Ha permitido a estudiantes autoevaluar su desempeño, docentes orientar su intervención. Y directores, tener un panorama general de cómo ha mejorado la ortografía en los diferentes grados. Les presento a Paola, nuestra estudiante. Conocer el porcentaje de error me ayuda a querer superarme. Me da indicadores precisos. Si voy superando problemas con lo acentual, lo literal y pongo más ganas. Nos encanta ver que al trabajar vamos logrando mejores colores. Me parece que en general estamos bastante más atentos que antes a lo ortográfico.